Hola que tal, como se encuentran? El día de hoy nos llegaron nuestras figuras de Kiss que en el caso de este es el Gin Simon y viene como el demonio esta colección pertenece a la serie de criaturas esta es una edición que sacó McFarlane en el 2002 todas las figuras vienen a cierta posición como tocando así como traen sus instrumentos figura totalmente nueva ya hoy en día muy rara en estas condiciones en las que las tenemos realmente se encuentran en muy muy buen estado aquí son todos los integrantes que salieron en esta colección la colección es 2002 ya que en esta época ya cambia también dos empaques recuerda que todos los tenemos a la venta así como también comentarte que tenemos figuras anteriores a esta colección de lo que vendría siendo Kiss y todas las tenemos como se puede ver en empaques en muy buen estado para la colección o para sacarlas y ponerlas en tu vitrina recuerda, todos los tenemos disponibles para su venta cualquier duda o comentario recuerda, estamos para servirte y contamos con mucho más material de diferentes colecciones hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!